La legendaria banda U2 dará un concierto en México el 3 de octubre en el Foro Sol como parte de su gira U2 The Joshua Tree 2017, acompañados de Noel Gallagher's High Flying Bird y los boletos estarán disponibles el 14 de junio. U2 arrancará gira en Estados Unidos y continuará por Sudamérica después de presentarse en la Ciudad de México, en un concierto en el que evocarán la gira original The Joshua Tree Tour del 30 de abril de 1987. The Joshua Tree es el quinto álbum de la banda irlandesa publicado el 9 de marzo de 1987, uno de los más exitosos en la carrera de U2, que incluye tracks como With or Without You y Where the Streets Have No Name, Notimex. ¡Suscríbete al canal!